¿Cómo veni Alem? ¿Está capazte? Si no podés no hablé Hacés una palabra dos veces y me está escuchando No hablé, boludo Miralo, miralo, miralo Y nos encontró a nosotros también, miralo, miralo, miralo Que catoleado, bro Que le ofrece algo oficial 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 Está caleando, está caleando Si, si, le está caleando seco Vamos a hacer las mierdas acá, están encerrados estos pelotus Oficial, ocule algo Oficial Oficial Oficial, ocule algo Oficial, quiero hablar, ¿qué hace? Me carajo de Arcadius Vamos por la puerta de la puerta Dijen que se vayan Yo diría que nos dispersemos Están que están poniendo los lugares No, no, se fue uno, se fue uno de un lado No, van a estar poniendo los lugares Está detrás, sí, sí, sí Bueno, silencio, nos vamos Salgan todos y nos vamos Están atrás, no Alem, seguí manteniendolos, por favor Hacia el Alem, en la subida lo hacemos pelota Alem, subida de Banco Central Cuando calíamos que empezamos a tirotearnos, venís para acá Vale, estoy en pillbox igual, eh, cualquier cosita Están en relejo, vale, yo Están muy lentos Están muy lentos, no sé qué onda Hola muchachos, a la poli que lo está siguiendo para el lado central No, boludo La poli que lo tenemos para el lado central Lo tenemos de espalda Ya le paramos, amigo Subas al auto y vamos, subas al auto y vamos ¿Para qué nos vamos a quedar? Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí Tómense el palo, tómese el palo Auto, 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 va a mi caso, vamos a mi caso, auto Yoshi, 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 o sea Auto, auto, autoiah Estoy lento mío No, vamos, para abajo, nos vamos Todos para abajo, nos fuimos Silencio, la silencio, espéren, enciérrennos Me pincharon a mi estos pelotudos ¿Me entendiste que tiene la curva? ¿Me estás escuchando? Sí, a la izquierda, nosotros le disparamos y subimos la curva Yo lo perdí Mira, está yendo alguien para el baile, ¿eh? Son dos, son dos nomás, lo hacen pija, ¿eh? Todos pinchados nosotros, ¿eh? ¿Entendiste dónde? ¿Cómo? ¿Entendiste? ¡Cache, soy el que conduce! ¿Voy ya o no? ¡Sí, vení! Son dos patrullas, ¿eh? Dale, dale, dale Están subiendo Nos vamos, nos vamos, nos vamos Ahí está, ahí está ¡Pícalo! ¡El auto, el auto! ¡No, no te voy a dejar solo! ¡El fonteo! ¡Está muerto, está muerto! ¡Auto, auto, auto! ¡Fúndalo, fúndalo, fúndalo ahora! ¡Lo mato ahora! ¡El auto, el auto! ¡No, no te voy a dejar solo! ¡El fonteo! ¡Se hace muerto, se hace muerto! ¡Fiquita que Dios te muerto! ¡Los autos, los autos, los autos! ¡Los vamo, nos vamo, nos vamo! ¡Los fuimos, nos fuimos! ¡Seguilo, seguilo, Yoshi! ¡Seguilo, seguilo, seguilo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¿Seguimos al Porsche? ¡Seguimos al Porsche! ¡Ah, pero estoy regalado! ¡Vuelvo, el vengo, no cojo! ¡Vuelvo, el vengo, no cojo! ¡No te voy a dejar solo! ¡Toma acá, tomo acá, tomo acá, tomo acá! ¡Toma acá, estamos acá los autos! ¡Ahí uno atrás, eh! ¡Oh! ¡No salimos, vamos, vamos! ¿Qué haces, Yoshi? ¿Qué haces? ¡Vamos, ya! ¡Vamos, vamos a ir todos! ¡Oh, my God! ¡Tenemos el Crown atrás, eh! ¡Qué te que subo! ¡Qué te que subo y le damos al Crown! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Que nos siga, que nos siga! ¡Que te siga, que te siga! ¡Que te siga, que estamos acá! ¡Vamos ahí! ¡Se da la vuelta, se da la vuelta! ¡Yoshi! ¡Está vivo! Autopista abajo, Dalio ¡Sí, sí, sí! Volvemos a auto, estamos casino, estamos casino ¡Cuidado, tenemos una arriba, eh! Amigo, igual no sé que la puta, no sé que la puta No me están pinchando a mí ¡Toma, tranqui, 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 no importa, no importa, no es porno! ¡Hay un auto abajo acá, está ligado, está solo! ¡Me queda pata, me queda pata! ¡No, cojí! ¡Yoshi, Yoshi! ¡Vale, mole! ¡No tienes por qué bajarte si no te digo! ¡Le tomamos el puente adelante! ¡Fue para el norte o para el sur! ¡No me empujes! Che, la poli me dejó, me dejó de seguir Mejor, mejor ¡Vamos, vamos, vamos, no portamos el tiempo! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Acá abajo hay uno, acá abajo uno legalado, acá abajo uno legalado! ¡Abajo, abajo! ¡Báquenle a la autopista, eh! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Vaya cagaza, tiro, TD! ¡Le disparamos, le disparamos! ¡Uno enfrente de la autopista se bajó! ¡Bájate, bájate! ¿A dónde, dónde? ¡Ah, me regalaste, amigo, me regalaste! ¡Migo, manejense juntos! ¡Mardu! ¡Mardu! ¡Cuidete, Mardu!angesí de aislar por la joven! ¡Enfrente de enfrente de casino! No, no, amardu, amardu No pasa na' nada, no pasa na' chill Migo, manejense juntos ¡Mardu, martu! Enfrente, enfrente de enfrente casino ¡No, no, 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 no... ¡Che, hijo de puta, que le di pa' la de los míos! ¡Hijo de putaaa! ¡Hijo de puta, que le di pa' la de los míos! ¡¡¡Key Re機 Arriba联 a la mano, que tariffs a la mano!' ¿En qué parte está? Palá, palá Yoshi, palá Yoshi, palá vamos Estacionamiento casino, se bajaron ¡Subite Yoshi! ¡Subite Yoshi! ¡Subite Yoshi! Están solo, están solo, vamos a correrlos juntos Escúchame, en los departamentitos de la esquina Del otro lado del barrio Están ahí bajando patrulla Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Gente, por la puerta Está conmigo acá, ¿eh? ¡Saltale! Está subiendo patrulla Ahí, ahí enfrente de ustedes Se cruzaron para montar abajo los polis ¡Muerda, muerda, 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 muerda! ¡A las dos de puta! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, tengo cuidado! ¡Moteros de moteros! ¡Bien, bien, gato! ¡Bien, gato, bien, gato! ¡Bien, la cucha de tu madre! ¡Bien, bien, bien! ¡Hay un sheriff! ¡Ok, ok, necesito lo que estoy en medio de motelos! ¡Estoy en medio de motelos! ¡Bien, brilla! Ahí, ahí enfrente de ustedes Se cruzaron para motelos, ojo, los polis ¡Está muerto, 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 muerto! ¡Está la dos de puta! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, tengo cuidado! ¡Moteros de moteros! ¡Bien, bien, venga! ¡Me tengo al chile, ¿eh? ¡Soy yo, ese, soy yo! ¡Mi caro! ¡Ah, no, no! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro regalen! Creo que lo mate por explosión Creo que lo mate por explosión ¡Lo mate, lo mate, lo mate, lo mate! ¡Lo mate el sheriff! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Escuchen! ¡En frente de nuestro barrio puede haberle, eh! ¡Escúchame, voy a tirar otra cal! ¡Escúchame, voy a tirar otra cal para que no se regalen! ¡Paso la semi-car recién por la puerta de nuestro barrio, ok? ¡Téan cuidado! ¡Ok! ¡La calíamos dos veces! ¡Lo re explotea, amigo! ¡Vale! ¡A mí me explotaron una vez, yo exploté otra vez! ¡Ojo! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Están atrás del casino! ¡Ah, acá lo tengo en el techo, en el techo, en el techo! ¡El techo, el motilo! ¡Lo veo, lo veo! ¡Lo veo, lo veo! ¡Amigo, what the fuck! ¡Ah, acá lo tengo en el techo, en el techo, en el techo! ¡El motilo, el techo, el motilo! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Sí, sí! ¡Ah, lo veo! ¡Lo hice pija, lo hice pija, eh! ¡Lo rompí todo! ¡Lo corro, lo corro! ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Alen, alen, alen, habla! ¡Corro, corro, corro! ¡Lo corro, eh! ¡Lo estamos coliendo! ¡Estoy con vos, no cojo! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡El número está muerto! ¡El otro saqueó a la derecha! ¡Mirate, el onda, me! ¡Está muerto! ¡A batido derecho, batido derecho, batido derecho! ¡Aquido uno más, quedó uno más! ¡Mirate, el otro saqueó! ¡Ah, creo que del lado de la derecha! ¡Te pasó al lado de la derecha! ¡Esta acá en estos costos azules! ¡Está muerto, yo sí, creo! ¡Aca, acá al lado, me entiendes? ¿Dónde te digo seco? ¡Sí, sí, sí, tenés cuidado, yo metete el de hecho, ahora metete el de hecho ya. ¡Scoria! ¡Ahí te sale, no? ¡Oy, yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A batir estas putas de mierda, hijas de puta! ¡Basuras! ¡Ah, me caí! Tengo alguien abatido. Creo que me quedé... Creo que me quedé en ese lado, en el coso de caballo. ¡Muy créme! Gracias.